Gracias te damos Señor por este día, gracias por los jóvenes y por todos los que hemos matado, Padre. Gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito tú eres Señor, santo tú eres Señor, mi alma te alabia y te lo impica, Padre. La sangre de Cristo tiene poder, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alabia y te lo impica, Padre. Tú eres santo, digno de toda alabanza, Señor. Bendito tú eres y alabado sea tu nombre, Padre. Gloria a Dios, aleluya, bendito tú eres Señor, santo tú eres Señor, toda la honra y la gloria es para ti, Señor Jesús. Señor, te alabia y te lo impica, Padre, que te lo impica de una manera especial en este culto de los niños, Padre. Que me Dios, santo tú eres, santo tú eres, Padre, Padre, tengamos el primero con los que vienen en el camino, Señor. Quizá todos los niños, Padre, no hemos podido llegar, Padre. En tus manos todos ponemos, Padre, celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Representamos, Señor, tu culturas niñas, Padre. Que te glorifique, que te amablemente especial, Señor. Bendito tú eres y alabanza a tu nombre, Padre Guarda a tus niños, Padre, que ya van a entrar a la escuela, Padre Te pedimos, Padre, que mande antes y que campe en el lugar de ellos, Señor Que los guardes, que los guardes como a la niña de tus ojos Y los que pongan bajo las sombras de tus alas, Señor Así que los pedimos, Padre, también por esos niños en el mundo, Padre Que son maltratados, Señor Que el misericordia de ellos, Señor Que los pedimos, Padre, que los guardes, Señor Y los que no tienen que comer o no dormir, Padre Que les pruebes algo así como hacen con nuestros hijos, Señor Que los cuides, Padre Y que les cumpla sus necesidades, Padre Que les dejo, Padre, cada día así como le das a nuestros hijos, Padre Bendito tú eres y alabanza a tu nombre, Padre Toda la gloria es para ti, Señor Jesús Gracias te damos por todo, Señor Por tu amor, tu misericordia Gracias por todo, Señor Jesús Gracias, Señor, por darme la oportunidad, Padre De estar aquí, Señor Gracias, Padre, por otro día más Y permitir a mí nuestros ojos, Señor Gracias, Señor, que doy por todas tus excepciones, Padre Bendito tú eres y alabado sea tu nombre, Padre Toda la honra y la gloria es para ti, Señor Jesús Bendito tú eres y alabado sea tu nombre, Señor Gracias te damos, Padre Tú, Padre, poderoso tú eres y te presentamos, Señor El predicador, Señor Que seas tú, amable por medio de la boca de él Úsalo de una manera especial, Padre Gracias, Padre, por Dios Gracias, te damos por tu amor, tu misericordia Gracias por todo, Señor Le damos gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén, gloria a Dios Hermanos, pueden poner sus pies y vamos a leer el Salmo 121 Salmo 121 La palabra seré en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Al traer mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra No dará los pies a los espaladeos, ni se dormirá el que guarda El que te guarda He aquí no se adorbencerá, ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha El sol no te partigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre Amén Conocer a nuestra hermónica Ángela López Amén 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 Porque el maestro llegó, te ofrecen la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendan. Y porque el maestro llegó, te ofrecen la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendan. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar, ya no tienes que esperar, un milagro ocurrirá, porque se mueve la sanidad, las aguas se detendan. Se mueven las aguas en este lugar, ya no tienes que esperar, un milagro ocurrirá, porque se mueve la sanidad, las aguas se detendan. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven, se mueven, se mueven y no se detendan. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar, ya no tienes que esperar, un milagro ocurrirá, porque se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. 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 Como tú, conmigo y me acepto que me llorará Como el sueño de mi piel Tengo que llorar en tu presencia Tengo que llorar en tu presencia Tengo que dejar Que no eres tu espíritu, salgarte más Y no te toques de tu gloria No me puedo decir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que llorar en tu presencia Tengo que volcarte y adorar Tengo que rezar Tengo que llorar en tu presencia Tengo que llorar en tu presencia Tengo que llorar en tu presencia Tengo que no seguiré junto, mientras que estás en el mundo. Te lo voy a hacer, y hasta el toque de tu solidad, no me recuerdo de ti. Tengo que llorar en su presencia, tengo que apostarte a volar, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. Tengo que llorar en su presencia, tengo que dejar que no he perdido nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Glorias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gloria, pitido! ¡Gloria, pitido! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dame la fecha de cielo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén.